Saludos amigos de En este momento estamos informando desde el sector de la avenida Ricardo Sánchez, muy cerca a la intersección con la avenida Eugenio Espejo. Hace pocos minutos exactamente, de acuerdo al reporte del ECU 911, a las 11 horas con 17 minutos de este 15 de noviembre del 2022, se reportó que existía una persona que estaría herida por un arma de fuego. Cuando la información fue actualizada, personal de Policía Nacional reportó que una persona de aproximadamente 50 años de edad presentó múltiples heridas por arma de fuego. Se constató que la persona en ese momento se encontraba sin signos vitales. Adicionalmente, se aportó con información de que en la persecución se reportó también un servidor policial herido por arma de fuego. La información aún se mantiene en desarrollo. Nosotros nos encontramos en el lugar de este suceso, en donde Policía Nacional ya ha restringido el área y pues efectivamente se encuentra al parecer lo que sería el cuerpo de una persona que está al momento todavía tendida en el sector, en la calzada. Se está tomando versiones, personas de criminalística se encuentran en el lugar. También hay testigos que posiblemente vieron esta escena y el proceso en este momento arranca. publicamos en nuestras redes sociales hace pocos minutos sobre este incidente y al momento pues lo estamos graficando para ustedes en vivo y en directo. Esto sucede en la ciudad de Ibarra, en las intersecciones muy cerca de la avenida Eugenio Espejo y la avenida Ricardo Sánchez. Entonces, estamos también bastante cerca del Parque Ciudad Blanca. Al momento pues no se brindan ningún tipo de declaraciones de parte de la Policía Nacional. Sin embargo, pues ustedes están viendo en imágenes en vivo y en directo lo que sucede en este lugar. Somos Inbobrenlinea.com, informando en este momento por ustedes. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas que se encontraba en el sitio para poder brindarles un poco de más detalles. Sin embargo, entendemos que por la delicadeza de esta situación todavía se guarda el silencio en el lugar. Llega también al lugar el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para tomar las evidencias necesarias en el lugar de los hechos. Y Policía Nacional ya se encontraba en este lugar lamentablemente. Nos encontramos informando del fallecimiento de una persona de aproximadamente 50 años de edad. Sería un hombre quien habría recibido de forma preliminar. Conocemos que varios disparos, varias heridas tiene en su cuerpo con arma de fuego. Quizá ustedes estuvieron en el momento que sucedió. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.